¿Qué haces acá en Buenos Aires? Estudio ¿Y qué vas a hacer este fin de semana? ¿Te das los tres días? Me voy los tres días, voy a ver a mi familia y a mis amigos y nada, eso, a pasar bien el fin de semana Y yo también, a ver a mi familia, a mis amigos y si está lindo a la playa obviamente porque me encanta ir a la playa Pero bueno, a disfrutar lo que se pueda Para pasear, descansar ¿A dónde se van? A Rosario ¿A Rosario? ¿Son de allá? No, 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 tenemos familiares allá y vamos a pasar unos días Todo es lindo, a nosotros nos encanta Lo mío es pesca, yo me voy a pescar Yo llego ahora, ya las 6 de la mañana, nos vamos a Victoria con mi hermano ahí A la pesca Tener que hacer como se dice vulgarmente De tripa corazón, viste Hoy no, 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 no voy a comer Sí, no voy a comer esto, voy a comer esto porque esta semana que viene nos vamos, nos vamos Aparte estamos los dos normales, los dos chicos que tenemos tan grandes ¿Qué vamos a quedar así? Aparte, ¿qué nos llevamos? Ya sé que el fin de semana va a estar feo en Mar del Plata Pero me voy igual, necesito escapar de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!